Esto sí, ya se pasó de lanza, Pedro Ferriz de Con, así se expresa, de la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Esto es lo que puso, esto comentaron las redes sociales y así también salieron a defender a la esposa del presidente Andrés Manuel. Vámonos amigos con el intro del video. Bienvenidos amigos a una nueva video de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Top CMX y si hay que ver este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, insulta a Beatriz Gutiérrez Müller, esto ya no tiene Mauser, Ferriz se expresa así de la esposa del presidente Andrés Manuel. Sale con este tuit, dice, es primera dama y pone esta imagen de Beatriz Gutiérrez Müller, lo que ocasionó diversas reacciones. Tan solo esta imagen tiene 37 mil reproducciones. Dice acá, la tendencia Doña Florinda, por quienes se refieren así a Beatriz Gutiérrez Müller. Yo la verdad le traté de buscar algún sentido o un porqué, pero no es por esta imagen, al parecer sería por esta imagen cuando habría ido al aeropuerto y así habría vestido ella. Y por eso hacen esta comparación. Dicen, no es Doña Florinda sino Doña Clotilde a la que a Beatriz Gutiérrez Müller le plagió el vestido. Salen a decir. También aquí hay otro comentario, vean lo que pasa cuando votan por cualquier fregadera. No tienen idea del respeto por la investidura, ¿no? Y bueno, ponen aquí así la comparación. Le ponen Doña Florinda, entonces Doña Clotilde. En fin, Beatriz Gutiérrez Müller se vuelve tendencia en redes sociales y ahora salen a atacar a la esposa de AMLO. Es que les digo, si no es con AMLO, es con la familia, con los hijos, con el primo, con el hermano. Como no le encuentran nada, pues tienen que ahora rebajarse a los insultos. Dice, la naca de Beatriz rompiendo el protocolo, abrazando a Biden, hablándole cuánta endejada se le ocurre y la cara de hartazgo de Biden. La esposa de Trudeau hasta se esconde para evitarla. Qué perroso ponen, ¿no? Y aquí ponen esta imagen, ¿no? Vamos a ver, este video lo ponen. Está ahí Beatriz Gutiérrez hablando con Biden, le está platicando. Bueno, pues de esta manera quieren dejar mal a Beatriz Gutiérrez Müller y todavía les salen a decir que estaba ahí muy cariñosa con Biden y esto y lo otro. Así las redes sociales, la verdad. Vean, por ejemplo, dice, la bandera de Estados Unidos colgada al revés es menos vergonzoso que a Beatriz Gutiérrez Müller queriendo ser el centro de atención. Bueno, ponen esta imagen y ponen esta otra, ¿no? Que porque andaba toqueteando mucho Beatriz Gutiérrez Müller a Biden. A quienes conocen a Beatriz Gutiérrez Müller saben cómo es su forma de ser. No es que lo esté toqueteando y esto y lo otro. Pero así quieren hacerla creer con esa imagen. Dice, Biden le da desaire a gran abrazo de Beatriz Gutiérrez Müller. Como que se está quitando a Biden, ¿no? No vengan con esas fregaderas, la verdad se pasa de lanza. Pero bueno, ya saben cómo funciona la oposición. Tienen que desmeritar, denigrar, dejar mala imagen del presidente y de su esposa. Dice, se logró que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y la de Canadá, Sophie Trudeau, hicieron molestar a Beatriz Gutiérrez Müller cuando le preguntaron quién era el PP del bebé de Geraldine Ponce de Nayarit. Y ponen esta imagen, ¿no? Como que la esposa de Biden y la esposa de Trudeau le estaban contando, ¿no? Supuestamente el chisme de quién era el papá de Geraldine Ponce. Geraldine, pues, es la diputada de ahí de, bueno, alcaldesa, ¿no? Ya de ahí de Nayarit. Y que, pues, decían que anda con el presidente. Pues, es una real tontería lo que salen a mencionar también. Aprovechando el momento de que, según andaba muy cariñosa con Biden, pues, salen a publicar este video de que ahora también estaba encimosa o de cariñosa con Lula da Silva. Por ejemplo, aquí pone esta persona, insisto que siempre que Beatriz Gutiérrez tiene alguna interacción con un hombre, da la impresión de urgida y de que se lo quiere cenar. Evidencias sobran. Realmente ella es así, muy alegre, muy... efusiva. Ella es así. A las que conocen a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ella siempre ha sido así. Pero, pues, es la imagen que le quieren dar. Ahora, que si no es que si Beatriz Gutiérrez Müller, que si no abrazaba a Biden, que si no abrazaba a Lula da Silva, que si no la pelaba a nadie, que si la hacían molestar con Geraldine Ponce, ahora se meten con los vestidos. Dice, voy con información exclusiva sobre las marcas y diseñadores de los vestidos que utilizó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller durante la cumbre de los tres amigos. Les cuento todo el chisme. Y ponen acá estas imágenes, ¿no? Que, por cierto, sale ahí a mencionar de que vestía un... valga la redundancia un vestido. Carolina Herrera. De hecho, hasta lo publica el Reforma. Bueno, pone así. Beatriz Gutiérrez Müller usó el pasado 10 de enero un vestido Carolina Herrera, similar al que portó el Baester Gordillo en su boda en febrero del 2022. Su precio es de 23 mil pesos, pero actualmente se encuentra en rebaja, en 11 mil 500. Vean, es que dicen... Vean, ¿se acuerdan cuando salieron a criticar los zapatos sucios del presidente? Y que, pues, eso les salió como una mala campaña. ¿Por qué? Porque decían, es que el presidente sí camina. No era como anteriormente que, pues, estaban pulcros, limpiecitos, ¿no? Pues sí, ahora hay un presidente que sí se ensucia los pies, que sí sale a chambear, ¿se acuerdan? Así le llevan la contrada a la oposición. Y ahora, que si está sucio, que si está mal planchado, que si se viste feo, ahora porque se visten bien, por así decir, ahora salen a criticar que utilizan vestidos de marca. Así es la oposición. Por eso el presidente López Obrador en sus conferencias, por eso hay cosas que dice muy directas, y lo hace de burla. Porque lo que diga bien, o lo que diga mal, o lo que haga bien, o lo que haga mal, o si se burla o que si no se burla, la oposición siempre va a llevar la contraria. Que si se viste feo, lo critican. Que si visten de marca, lo critican. Ahora, realmente nadie está peleado aquí con el dinero. Yo creo que a todos quieren que le vaya bien. Yo creo que tú a tus hijos quieres que le vaya bien, ¿no? Y no sé si se llame irle bien, que le vaya bien en su trabajo, que tenga un buen trabajo, que tenga solvencia económica, que tenga una bonita familia, porque ir y que te vaya bien es muy subjetivo. Pero yo creo que a nuestros hijos, o a nosotros mismos, queremos que nos vaya bien, queremos superarnos personalmente, profesionalmente. Y entonces, aquí nadie está molesto con el dinero. Cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera. Pero si ese dinero es mal ganado, pues óyeme, ahí sí, ¿no? Porque si a mí y a ti nos quitan un impuesto o tienes que pagar un impuesto, ese dinero lo administra el gobierno. No es que sea del presidente o de los funcionarios públicos. Que ellos se adueñen de esa tajada. Que digan, bueno, tenemos 100 mil millones de pesos, vamos a dar 50 mil millones para nosotros y 50 mil millones para el país. Vamos a pavimentar lo que sea. En vez de dar buena calidad de esto, vamos a hacerle, a rebajarle. A, no sé, X o Y. Y eso es lo que molesta, la corrupción. Que con el dinero que nos quitan a nosotros de parte de nuestra quincena, de nuestro aguinaldo, de lo que sea, mensualidad, semestral y mestral, comisión, ellos lo utilicen para darse lujos. Eso es lo que molesta. Entonces, si la esposa del presidente quiere usar un vestido de marca, que lo use. 23 mil pesos, ok, un vestido rebajado, 11 mil 500 pesos. El presidente López Obrador gana más de 150 mil pesos al mes. No creo que le afecte su economía. Yo creo que le puede regalar ese vestido a su esposa sin ningún problema. Otra cosa es que vistiera un vestido Chanel, que fueran de esos de 100 mil pesos. ¿Y de dónde sale? Y que vistiera siempre Chanel o marcas más exclusivas que bolsas que llegan a costar a veces hasta cientos de miles de pesos y no exagerando hasta millones de pesos. Al presidente lo ven con algún Rolex. Algún Rolex. Porque hay Rolex accesibles, ¿no? Más asequibles. Y Rolex inalcanzables, ¿no? Que ya valen millones de pesos. Decenas de millones. Entonces, esa es la congruencia. Y por eso el presidente lo dice. El dinero no se puede esconder. El dinero no se puede esconder. ¿Y qué le han buscado al presidente? Tantos periodistas que están en contra del presidente que no le encuentran nada. ¿Qué tienen que hacer? Esto. Insultar a su esposa. Rebajarla. Lanzarse contra el primo. Es que tu primo agarró dinero. Investíguenlo. Es que tu hermano agarró dinero. Que se le aplique todo el peso de la ley. Investíguenlo. Denúncienlo. Si mis hijos o mi familia algún día les pide un favor, repórtenmelo. No les van a hacer... Así lo dije una mañanera, ¿se acuerdan? Si algún miembro de mi familia cercana o si alguien quiera venirse a pasarse de listo y venga a pedir un favor en mi nombre. No. No fui yo. Allá ustedes si lo hacen. Pero repórtenmelo. Porque jamás voy a pedir eso. Pues amigos, así se lanzan ahora en esta campaña contra la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Y saben qué da pena? Porque Beatriz Gutiérrez Müller, quien se encargó realmente en un papel, ¿eh? Porque ella es una... Aquí como dice este tuit, la diferencia de contar con una mujer culta y preparada como compañera de vida del presidente a cuando teníamos como primera dama una mujer sin cultura que se adquiló por seis años. Bueno, cada quien lo que diga, ¿no? Pero se dice que la boda de Peña Nieto fue creada. Pues tanto así que terminó la presidencia y se divorciaron. Y les voy a decir algo. Beatriz Gutiérrez Müller tomó un papel muy importante durante esta visita de la cumbre. Porque sabemos que el presidente López Obrador no habla inglés. Y su esposa sí. Y le sirvió como traductora. Inclusive ella guiaba estas visitas. Ella traducía. Ella decía. Y en vez de que vaya, en vez de que ensalcen, o cómo se podría decir la palabra, en vez de que se centren en el papel que tomó una mujer en esta visita, la quieren denigrar. Pues ahí se las dejo, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Dejen sus comentarios. Dale me gusta el video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Si top se me que se activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos vemos en una próxima información, amigos. Y recuerden que más noticias y tops aquí en Notitón. Nos vemos hasta la próxima. Amén.